Bueno, Nino era un pibe de 23 años, sufría trastorno psicológico y también problemas con las drogas. Nino venía siendo perseguido por la policía, Nino quería ser libre como cualquier pibe de 23 años. Venía siendo perseguido por la policía de Montecaseros. Yo en julio del 2015 pude retirar a Nino de un hospital donde él me aseguraba que la policía lo había llevado a un campo, lo había golpeado y lo había amenazado con hacerlo en N, simplemente porque la presencia de Nino molestaba. El 14 de agosto del mismo año, del 2015, la policía secuestra a Nino de un domicilio particular de un amigo. Yo digo secuestra porque se lo han arrebatado a Nino sin ninguna orden, sin ningún pedido de captura ni de llevárselo. ¿Y por qué digo secuestra? Y quiero aclarar esto, porque el domicilio particular de donde lo sacan a Nino quedaba a dos cuadras de la comisaría local de mi pueblo. Pero estos agentes agarraron el camino contrario y se lo llevaban a Nino afuera de la ciudad por una ruta. Nino en esa ruta logra escaparse de la policía y comienza a deambular por un campo perteneciente al ejército argentino. En este campo él pudo hablar con varias personas y contarle lo que pasó, que la policía lo había golpeado, que lo quería matar. Nino estaba cansado, tenía miedo después de estar toda una noche escapado de la policía. Y bueno, muchas de estas personas son testigos en la causa. Pudo hablar también con agentes del ejército. Bueno, estos agentes hacen el llamado ese día a la comisaría, te estoy hablando del día 15 de agosto a las 10 de la mañana, dando aviso de que había un individuo en el campo deambulando y el móvil policial vuelve a buscar a Nino. Cuando vuelve a buscar a Nino, esa mañana del 15 de agosto, desde ese día no se sabe más nada de Nino. El día 30 de agosto, su cuerpo aparece sin vida, flotando en las aguas del río Midiñay. Pero yo me entero de esto el día 31, porque yo venía buscando a mi hermano. El día 31 yo me acerco a la comisaría a hacer una denuncia por desaparición. Y un subcomisario, después de haberme tomado la denuncia por desaparición, después de haberme pedido fotos para comenzar a buscar a mi hermano, me llama y me pide que reconozca un par de zapatillas. Esas zapatillas eran de mi hermano. A lo que yo le pregunto si él estaba detenido y me contesta que no, que habían encontrado un cuerpo que aproximadamente, hacía unos días que estaba en las aguas del río Midiñay, y bueno, desde ese día yo sabía que la policía lo había llevado a ese campo, porque una amiga me mandó un mensaje diciéndome que la policía lo dejó abandonado en un campo, golpeado a mi hermano. Entonces yo comienzo una lucha organizada en dos organizaciones, la Coordinadora por los Derechos y la Justicia y Opinión Socialista. Gracias a esta larga lucha, hemos recibido durante estos tres, más de tres años, muchísimas solidaridades y adhesiones de muchas organizaciones sociales. Es esto lo que impulsa que hoy estemos acá y hemos dado un paso importante. Hoy estamos al comienzo del juicio contra cuatro policías. Si bien no por el asesinato de mi hermano, porque acá hay una realidad y mi hermano está muerto, ellos van a ser juzgados por privación de la libertad y vejaciones, y por eso estamos acá. No solamente para que sean juzgados por eso, sino para que se esclarezca la muerte de mi hermano. Y para que se esclarezca y se investigue dónde estuvo Nino desde el 14 de agosto al 30 de agosto. Nosotros sospechamos que Nino estuvo detenido en la comisaría local clandestinamente. Si de haber sido esto así, esa comisaría se estaría transformando en un centro clandestino de tortura. Y hoy acá están en este juicio, en donde la policía también está buscando que estos policías que están por ser juzgados paguen con trabajos comunitarios y no con la cárcel. Ya fue rechazado el pedido por la justicia, estamos muy contentos por eso. Hoy se va a dar inicio al juicio. Más tarde mi abogado te lo puedo explicar más técnicamente, pero lo que sí sabemos es que ya se rechazó esa medida del pedido de aprovecho. Un gran paso de justamente las personas que nos organizamos y luchamos. Hoy tenemos la oportunidad de tener acá muchos compañeros, amigos de Nino y muchas organizaciones sociales. Es esa la única salida de ganar en esta lucha. Y bueno, vamos a seguir pidiendo el esclarecimiento. Yo quiero saber qué pasó con mi hermano. Yo sé que mi hermano no se ahogó porque mi hermano sabía nadar, que mi hermano no llegó solo a ese lugar. Y yo sabía que Nino quería vivir. Tenía muchos años por delante. Pero quiero aclarar que estos métodos que han utilizado con Nino y estas prácticas nos han cobrado hace más de 40 años en dictadura la vida de 30.000 compañeros. Estos métodos, esta práctica y la muerte de Nino no es un caso aislado. Es uno más de los 5.600 pibes que viene matando el Estado con estas prácticas represivas. Entonces, nosotros hoy decimos que este tribunal tiene la oportunidad de desterrar justamente esas prácticas y esos métodos que nos desaparecen, nos torturan y nos matan a los pibes. Pero no a cualquier pibes, a los pibes de barrio. A los que necesitan una educación digna, un trabajo digno. Y lo único que el Estado tiene para ofrecerle, por eso es que nosotros decimos que el Estado es responsable de todos estos asesinatos en manos de una institución del Estado. Lo único que tiene para ofrecerle es apaleo y desaparición y muerte. Bueno, contanos, para poner un poquito en contexto, ¿cómo fue el caso de tu hermano que fue asesinado? Bueno, el 26 de junio del 2002, en una protesta convocada por todas las organizaciones piqueteras, se cortaron en Buenos Aires, todos los accesos a lo que era la capital. No se permitió el corte en ninguno de los accesos. Hubo represión en tres de los nueve cortes que había. Y en donde la principal represión se llevó a cabo en el puente de Perlán, donde estábamos cortando nosotros, bueno, donde estaba mi hermano como uno más de los piqueteros. Lo que pasó en esa represión fue que la policía disparó con plomo, mientras iba reprimiendo, mientras iba disparando con plomo, iba juntando los cartuchos, ¿no?, para que no queden pruebas. A mi hermano lo asesinan cuando estaba socorriendo a Maxi, que es el otro de los compañeros asesinados. En esa protesta hubo dos asesinados, uno fue mi hermano Darío Santillán y el otro era Maximiliano Costecchi. A mi hermano lo asesinan cuando estaba socorriendo, tratando de auxiliar a Maxi, ¿no?, haciéndole primeros auxilios. La policía entra, entre tres, cuatro policías entran dándole la orden para que se retirara del lugar. Cuando mi hermano se para y le da la espalda a los policías, lo fusilan con un itacazo, con un escopetazo, le da de lleno en la espalda a la altura del coxis. Mi hermano muere desangrado mientras los policías lo pateaban, los amarreaban y nos mostraban a la cámara como que era uno de los que le había pegado a los policías, ¿no? Eso fue un poco lo que pasó. Lo que nosotros venimos denunciando desde aquel entonces es que después de tres años, cuatro años, en el 2005, logramos que se condene a dos policías como responsables. Y entendemos que está mal porque eran solamente dos policías. Pero lo que estuvo relevante del caso fue que fue el primer comisario condenado, ¿no?, desde... bueno, nunca hubo un policía condenado y mucho menos un comisario. Entonces, nosotros lo que denunciamos, como lo que tiene que ver con la represión del 26 de junio, es que falta la responsabilidad política, ¿no? Ese día hubo dos asesinados, pero hubo más de 33 heridos de bala de plomo, hubo 200 detenidos, y lo que buscaban instaurar con esa represión era empezar a meter, cortar con la protesta social, ¿no?, a leccionar a la protesta social, porque si nos ponemos en contexto, en el 2002 veníamos de la crisis del 2001, en donde había mucha gente en las calles, donde hubo inflación, hubo desocupación, cierre de fábrica, y lo que buscaba también Dualde, el gobierno de Eduardo Dualde, era cortar con la protesta social, para después también que el Fondo Monetario Internacional, porque en aquel entonces el país estaba en quiebra, era que largue un préstamo. Bueno, eso fue un poco lo que pasó el 26 de junio. Y hoy están acá acompañando este nuevo caso, en donde también se ven involucrados policías, ¿no? Bueno, contanos por qué ustedes están acá acompañando, ¿en qué manera? Sí, sí, nos parece importante, porque bueno, como te decía, lo que pasó con mi hermano, lo que pasó con Maxi, un caso emblemático, un caso conocido, la verdad que hay mucha gente que hoy nos sigue acompañando, por lo que te decía, por el pedido del juicio y castigo a los responsables políticos, porque Eduardo Dualde, que fue presidente, Felipe Solá, que fue gobernador, no está en ninguno preso. Pero es un caso emblemático, un caso que toman las organizaciones, los compañeros, gente que está por fuera, que no milita, que no está en ninguna organización, se ha sensibilizado mucho con lo que tiene que ver con lo de Darío Maxi, un caso conocido, me parece importante, nos pareció importante, yo vengo en representación de la Comisión de Justicia por Darío y por Maxi, y nos pareció importante estar acá, ¿no? Porque bueno, la familia se ha puesto a luchar, hay compañeros, hay organizaciones que están acompañando acá, y entendemos que si no estamos en la calle, muchas veces se absuelve a estos asesinos, a estas prácticas, porque también lo que denunciamos, el caso de Nino, como bueno, el caso de Darío, son casos, pero que viene desde 1983, lo que es el retorno a la democracia, hay más de 5.000 personas que han sido asesinados por fuerza del Estado, ¿no? Como la policía. Pero después también hay, están entongados, ¿no? Con el poder judicial, por eso muchas veces no se logra la condena. Bueno, acá hay testigos, hay gente que lo ha visto a Nino, que Nino les dijo que la policía lo estaba siguiendo, que lo quería matar, hay algo, pero entendemos que es necesario estar acá, y me solidarizo, ¿no? Porque también ayuda a visibilizar estos casos, ¿no? Que como, bueno, yo soy de Buenos Aires, y a veces cuesta que la propia información o de estos casos, de tortura, de pie asesinado, cuesta que se llegue a todos lados. Me parece importante estar acá, ¿no? En una provincia que es como corriente, o en un pueblo como es acá, ¿no? En una ciudad como es acá, paso de lo libre, estar acompañando a la familia, ¿no? Que se ha puesto al frente de esta lucha, ¿no? De justicia, como el caso de Anaí, que está pidiendo justicia por su hermano, ¿no?